Hola amigos de Entre Paréntesis, estamos acá con los cuentos, ahora estamos en Entre Cuentos leyendo la nueva antología del cuento chileno de Enrique Rafulcae. Quiero recordarles que esta antología fue publicada en 1956, por lo tanto los autores que aquí aparecen actualmente, la mayoría está fallecido o muy viejito, y esta antología Enrique Rafulcae la realiza con el objetivo de reunir la nueva tropa de narradores que existía en la época. Estuvimos leyendo la introducción y dentro de la introducción Enrique Rafulcae se hace una gran pregunta, ¿qué es el cuento para cada autor? Dentro de la biografía le hace la pregunta y cada autor dio la respuesta. Hemos estado leyendo el cuento de Margarita Aguirre, leímos la semana pasada de Balmaceda, y esta semana nos toca el de un autor muy especial, a mí me gusta mucho Guillermo Blanco. Guillermo Blanco M. Nació en Talca el 15 de agosto de 1926. Hizo sus Humanidades en el Instituto Luis Campino, Pachillerato en Letras en 1943. En 1948 participó en el concurso de biografías organizado por ZigZag, obteniendo que el jurado acordara publicar su trabajo, cosa que nos dice en su carta, gracias a Dios no ha hecho hasta el momento. Redactor de la revista Rumbos y colaborador regular de estudios, Guillermo Blanco es un escritor del oficio. En el presente año obtuvo el segundo premio del concurso de biografías de precursores de la minería, organizado por la Sociedad de Escritores de Chile y Braden Copper. Su prosa es simple y de extremada perfección. Se deja leer sin tropiezos, más citando su capacidad descriptiva sumamente sobria, su aguda adjetivación, su hilo conductor, hacen de este cuento un modelo en su género. Se llega casi a saltos al final y se encuentra en este término justamente lo que no se esperaba. Guillermo Blanco ingresa a nuestra literatura con una narración de alta jerarquía artística. ¿Conozcámosla? Guillermo Blanco, ¿qué entiende usted por cuento? El cuento es en esencia una narración breve, una especie de célula y como la célula ha de tener un núcleo preciso en torno del cual se expande al resto. Lo complementario, lo accesorio, siempre relacionado con el núcleo dependiente de él, hecho para él, para alimentarlo, reforzarlo, destacarlo. Y por lo mismo que es como una célula a la inversa de la novela, que es árbol con raíces y ramas, el cuento debe ser todo en sí mismo libre de desviaciones, de subtemas, de personajes innecesarios. Un mundo diminuto y completo. Una unidad compacta que se deje sin curiosidad, sin la impresión de que falta algo, pero también sin la sensación de que hay algo superfluo. Pesadilla. Pesadilla. Tac, 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 aquí estaban de nuevo los caballos. Se iban metiendo a la pieza por la mancha negra del ropero. Eran negros como sus jinetes negros y se hinchaban prodigiosamente como pompas de jabón. Pasaban por sobre su cabeza, rechinaban contra los muros. Sus cerraduras iban golpeando con ruido de metal sobre el aire, que era duro, una especie de vidrio. Las crines flameaban, las capas de los jinetes se movían semejando alas y sus bocas estaban abiertas en la actitud del grito, pero no gritaban. Todo ocurría en una especie de silencio terrible, un silencio que era fusión del tac, tac, ensordacedor y de la sombra que se fumaba y volvía a intervalos disparejos. Era pavoroso, el golpeteo de las patas y lo era también la quietud que les seguía. Ya ambos tenían algo de enloquecedor, formaban una armonía enervante, en cuya garra el alma el niño se iba sintiendo cada vez más presa, cada vez más impotente, más débil, más despavorida. Volvían los caballos, volvían los jinetes y la mano de remo se crispaba, pequeña y pálida, sobre la pálida almohada. Aquí están de nuevo, aquí están de nuevo, latían en sus cienes mesa a mesa, parecían más seguidos. Al principio daban una o dos vueltas por el cuarto para luego marchándose, dejándole aterrado yerto de frío y miedo. Eran sombras solamente, no se veían bocas ni se extinguían brazos o dedos o capas, llegaban y se iban pasando un rato. Cuando podían mover los labios, el chico gemía. ¡Abuelita! La abuela saltaba de su lecho, medio dormida, gruñía. ¡Eh! ¿Qué pasa? El tímidamente, abuelita. ¿Qué hay, niño? ¿Unos caballos? ¡Ay, no digas tonteras! Pero, ¡duérmete! Muy pronto el plácido roncar de la anciana rompía el silencio de la pieza, pero no rompía la sombra ni la soledad de remo. Eso era el comienzo. Más tarde la abuela no le decía que eran sueños, le decía que era una voz terrible. No pienses más en eso porque acabarás loco. Era malo ser loco. Él no lo sabía, pero la palabra sonaba en el ámbito oscuro del cuarto, tan lúgrube, tan terrible, que solo de oírla le daba miedo. No, él no quería ser loco, quería ser médico para tener un maletín nuevecito y unos anteojos de marco grueso y un estetoscopio con los que iría de casa en casa preguntando cómo anda hoy el enfermo. Su voz sería muy ronca, profunda, una voz cariñosa, capaz de tranquilizar a los pobres muchachos. Ninguno le temería al verla entrar y cuando ellos le contaran que había visto caballos o cocodrilos o lo que fuera él, el doctor Remo, no los oiría distraídamente mientras bajaba el termómetro, sino que les pondría toda su atención. Incluso llegaría a quedarse con ellos por las noches para ver qué diablos eran esas figuras macabras que los asustaban. Acabarás loco, acabarás loco, la abuela se lo decía también a las visitas. A mí me da miedo que este niño se vuelva loco, bevisiones. Y las visitas le miraban con una mezcla de pena y temor, y a él le daban ganas de decir en voz alta, ¡Mierda! ¡O pucha! Para que su abuela y la gente enrojeciera, se sintieran turbadas y se fueran, pero no se atrevía. Lo único que hacía era escuchar con el corazón encogido de angustia, de vergüenza, las largas explicaciones de la anciana, minuciosas con detalles de que iban hasta los más dolorosos extremos. Ha retrocedido mucho en este último tiempo. Toda la plata que gastamos en el masajista se ha perdido porque la fiebre que tuvo lo aniquiló. Ahora no puede volver ni un ápice las piernecitas. No, Remo lo sabía. Por mucho tiempo más, quizás para siempre no podría volver siquiera a los tímidos pasos que había logrado dar gracias a los masajes. Nadie se lo dijo, pero él lo sabía. Lo sentía en su interior. Casi no le venían ganas de poner un poco de su parte para recuperarse. Casi deseaba seguir así para que su abuela gastara mucho, mucho dinero y siguiera quejándose con esa cara de pesar y de cansancio y de vejez. Yo he hecho cuanto he podido. No hay médico que no se consultara. He probado todos los remedios imaginables. Mire, y abrí el ropero lleno de frasco. Mire la cantidad y eso sin contar los que han botado. Toma uno, luego otro. E iba leyendo. Este 140. Este 200. Este, bueno, este 25. Pero estas inyecciones eran interminables. Él sería médico con un auto y un maletín nuevos y ganaría mucha plata para venir donde la abuela y abrir el ropero, contar los flascos y sus precios y pagarla hasta el último centavo. La abuela lloraría, claro está. Eso era lo terrible. Lloraría igual que cuando él le dijo no te quiero. Con la misma expresión de estar sufriendo una atroza injusticia, ya él le daría pena y tal vez se la llevaría a vivir a su casa. No es lo que, no es que no la quisiera, pensaba, la quería. Ella era muy buena, pero era tan difícil de explicar. La pobre, es cierto, se pasaba noches en vela cuando él tenía fiebre y le daba calmantes y le ponía su mano fría sobre la frente para atenuar el horrible calor. Y llamaba al médico y le daba cosas ricas de comer. Le traía pasteles siempre que estuvieran con el estómago sano. En el verano le hacía un postre de plátano con un poco de hielo. Sí, lo malo es que ella era buena, porque si no bastaba con no quererla. Era buena, pero se negaba a encender la luz en los momentos en que él veía los caballos negros. Solo le decía, no los veas porque te volverás loco. ¿Y cómo no verlos? ¿Acaso no cerraba los ojos y era peor? Entonces se ponía rojos. Echaban chispas y él no podía gritar, pues tenía la garganta endurecida. No podían defenderse, no podía dormirse. A medida que pasaba el tiempo, las aficiones se hacían peores. Duraban más. Galopaban más intensamente. Algunas noches, uno de los caballos se detenía encima de su cama. Los demás entornos empezaban a andar muy despacio. Los ojos de los jinetes brillaban pálidamente en la sombra y sus dientes brillaban pálidamente en la sombra. Destellaban en la sombra. Las armas adornadas de plata, una pata negra se alzaba muy despacio para bajar poco a poco sobre su cabeza hasta posarse en ella y luego apretarla, apretarla, haciéndola crujir sus huesos cual si fuera a partir. Apretaba. De pronto unas chispas amarillas empezaban a brillar ante sus ojos. No podía gritar y saltaba. Aumentaban el número. Después no veía caballos ni sombras, sino solo las chispas y un dolor atroz lo prohibía las sienes. Tenía jaqueca. Amanecería y él seguiría sintiendo esto en sueños. Despertaría vomitando. La abuela pondría el grito en el cielo. Él lo sabía y despertaría tratando de encontrarle remedio. Pero la jaqueca se iba solo cuando quería. Nada era capaz de vencerla. Era la obra de los caballos y los jinetes negros. Lo terrible, decía la abuela, es que va para atrás. Mírele los ojos. Los tiene ojerosos como nunca. Cada día peor. Y los labios se le van poniendo amoratados. ¡Ay, señor! Bien sabe Dios lo que sufre. Las visitas movían la cabeza sintiendo. Porque siempre se ponían de parte de ella. No entendían. ¿Qué iban a entender? Sus caras idiotas no sabían otra cosa que oscilar diciendo sí, sí. Cuando la abuela decía que hacía lo posible y no, no. Cuando afirmaban que no había más que intentar. Parecían globos redondos tontos. Pero ella era obscena. ¿Por qué les contaba a todos que él tenía el traste hecho llaga de tanto estar en cama? ¿Por qué? Si eso le dolía a él más que la llaga misma. ¿Por qué hablaba cualquiera de su costumbre de chuparse el dedo, siempre el mismo almenique de la mano derecha, si él no podía dejarlo? Si eso era como una acción instintiva, inevitable e inexplicable. Tiene llagado el traserito y la gente pobre. Pero le parecía que esto lo decía más de la abuela que de él. Como si la abuela se hubiera ganado la compasión del mundo a través de su enfermedad. Como si ella tuviera la herida. Un día vino la tía Lola. Era joven, de rostro agradable, casi infantil. Con unos ojos verdes muy sinceros y buenos y una sonrisa leal. Libre de compromisos. Una sonrisa de verdadero cariño. Donde la lástima no se asomaba siquiera. Hola Remo, le dijo. Hola. Él apenas la recordaba de cuando era mucho más niño. Le traía juguetes en ese tiempo. Uno o dos porque era pobre. Se había ido a vivir a Linares. Linares parecía el nombre de grandes pastizales con sauces y lagunas y mucho sol. Y no venía desde hacía dos o tres años. Ahora le miraba sin pena. Le sonreía y le decía hola. Cual si solo ayer hubieran estado juntos. De inmediato la quiso. Tenía una voz tal cual. Exenta de inflexiones excesivamente dulces. Y se reía carcajadas con su risa contagiosa. Y cuando la abuela empezó a hablar de sus temas. De la medicina y los frascos y el traste magullado. La tía Lola parecía no ir. Contestabas apenas sí. O movía la cabeza. Pero a cada instante desviaba la conversación. Para decirle a él algún chiste o preguntarle algo. Cuando la anciana mencionó que se chupaba el dedo. Ella contestó. Yo también lo hago a veces. Es rico. ¿Verdad, Remo? Y relató alguna anécdota a propósito. Si la abuela hubiera salido del cuarto solo un momento. Él le habría contado a la tía. No sabía lo de los caballos y los jinetes negros. De su alegría tan llana. Remo pensó de nuevo que la quería. ¿Con qué gusto se iría con ella a su casa? A la comarca de los sauces y los pastizales. Claro que eso era absurdo. La tía era pobre. Y además, si él no podía separarse de la abuela. No se atrevía. Le parecía que si la dejaba no iba a saber respirar ni mover los dedos. Porque ella se había hecho parte de su vida. Se había convertido en algo tan imprescindible e inseparable como su corazón o sus ojos. ¿Qué haría Remo sin la abuelita? Se moriría mi pobre nietecito. Le decía eso tan seguido. Sonaba a disparate pensar que la tía Lola podría alguna vez llevarle en brazos por entre los plantillos de trigo. Pasar con ella por debajo de los sauces que dicen que son muy bonitos. Tac, 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 tac. Iban dando vueltas cada vez más despacio. Se detendrían. Tembló de terror. Se detendrían. El más negro, el más grande, levantaría su patadura caliente y le empezaría a oprimir la cabeza lentamente. Hasta que comenzara a ver las fatídicas luces amarillas. Se revolvió en la cama, contorsionado de angustia. Había pensado muchas veces en que una noche así se moriría. Eso debía ser bueno. La abuela le tenía prohibido hablar de la muerte, pero él pensaba que de seguro se iría al cielo. Y el cielo sería como Linares. Estarían papá y mamá. Y no habría caballos negros. Y él podría correr por el pasto esperando sin impaciencia a la tía Lola y a la tía Lola. Aunque se muriera después de muchos años, parecería joven y bella, con su sonrisa llena de gracia, y le gritaría a lo lejos, hola Remo. ¿Por qué iba a ser malo desear eso? ¿Por qué la abuela decía que era pecado? ¿Sufría tanto así? Además, ella misma aseguraba que iba para atrás en su enfermedad. En esta dolencia desconocida, sin nombre siquiera. Iba para atrás. ¿Le gustaba eso a la anciana? ¿Sentía ella acaso un placer en protegerlo y ser buena? ¿En que la gente la compadeciera? Sí, quería morirse. Tendría frío cuando llegara la hora. El caballo presionaría más fuerte, más fuerte sobre su cerebro hasta que perdería la conciencia. Y no habría nada. Y luego despertaría en medio de los trigales con una brisa muy suave, refrescándole el rostro. Agitando los calmos sauces con un bello sol en lo alto. Un sol como el que sentía en el jardín limpio, tibiecito. Así despertaría y sabría que todo había pasado, que podía levantarse y correr porque ya estaba en el cielo. Se detuvieron. El más negro, el más grande, levantó su patadura caliente y la fue oprimiendo la cabeza despacio, despacio, hasta que empezó a ver las fatídicas luces amarillas. Se durmió. Una gran nada, sin sueños ni sensación de tiempo, invadió su espíritu. Después, poco a poco, la oscuridad fue desgarrándose, abriendo paso a una tenue luz. Pero no había pasto en torno, ni sauces ni lagunas. No soplaba la brisa. Solo el aire tibio, viscoso del cuarto. Era la mañana y él no había muerto. Vivía. Seguiría viviendo aún. ¿Cuánto más? Años, meses, horas. Le trajeron su medicina amarga, luego el plato de avena, luego el termómetro. ¿La abuela hizo algún comentario? No, no estaba muerto.